...el niño y darlo en adopción. A mí me gustaría que tanto Matías, muy buenos días, Pepa Fernández, muy buenos días, Enrique Vila, ¿cómo está? Buenos días, y Monse Lapastor. Me gustaría que me dijeran en primer titular qué opinión les merece la decisión de la llenaridad de retirarles el crío, Fernando, a esta familia y tener que videnciarles ahora con un millón de euros. Cuando el niño nace, su padre está en la cárcel, su madre es toxicómana, no hay quien se haga cargo del niño. Y entonces, en un plazo de un mes, la Generalitat adopta la decisión de darlo a un centro de internamiento y en régimen de preadopción. Yo no entiendo nada de leyes, pero hubiera hecho lo mismo, porque si ninguna de las abuelas ni nadie se encarga de ese niño, me parece que hizo lo preciso. Lo que ocurre es que después los padres intentan un proceso de desintoxicación y lo consiguen, con lo cual merecen un elogio, pero ya se habían dado los pasos precisos, con lo cual yo estoy de acuerdo con la decisión de la Generalitat. Yo también pienso que la obligación del Estado es velar por los ciudadanos más débiles. Y es evidente que este niño, este bebé, cuando nace no tiene padres que le atiendan. La droga hace añicos, rompe el estado físico, mental y social de una familia. Ante esto, yo también apuesto por la decisión de la Generalitat como la más acertada en esa coyuntura. Yo me niego a pensar que la Generalitat, que cualquier organismo público, actuara precipitadamente sin valorar todos los factores. Me cuesta muchísimo pensar algo así, por lo tanto, no entiendo la sanción, porque estamos hablando de tres víctimas. Padres biológicos, el niño, por supuesto, y los padres adoptivos, no nos olvidemos de ellos. Enrique Vila Torres es abogado especialista en temas de filiaciones, ¿no? Es exactamente como prefiere llamarlo en vez de adopciones. Buscamos a padres, buscamos a hijos y tratamos estos casos. ¿Qué le parece esta sentencia? Estoy de acuerdo con el acogimiento, estoy de acuerdo con la adopción, yo soy adoptado y estoy muy contento de ser adoptado. Lo que no estoy de acuerdo es en romper el vínculo radicalmente con la familia biológica. Eso es muy grave. Entonces, primera medida, muy buena el acogimiento, pero creo que ha habido un error a posteriori que efectivamente con la sentencia de la indemnización se ha solventado. Bueno, y Monse La Pastora es psicóloga clínica, es experta, además, en adopción directa, ¿no? Es importante también saber lo que está viviendo el crío. Claro, a mí me parece que, desde luego, la adopción es una medida de protección a la infancia, tiene que ser la última, o sea, lo importante es que el niño se mantenga todo lo que se pueda en vínculo con la familia biológica, pero en este caso, que estamos hablando continuamente de los padres adoptivos, de los padres biológicos, no sé si estamos perdiendo un poco de vista el sufrimiento que está teniendo este niño en este momento. Vamos a hablarlo y, sobre todo, les quería comentar que nosotros hemos llamado, por supuesto, a Bienestar Social y nos han comunicado, a nosotros que el Departamento de Bienestar Social a la familia de Generalitat, confirma que respeta, pero no está de acuerdo con el fallo en su contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y no siendo esta una sentencia firme, dicen, confirmamos que este departamento va a recurrir dicha sentencia al Tribunal Supremo. Es lo que hemos llamado nosotros a la Generalitat para ver cuál era su reacción. Y es que, además, esta sentencia crea un precedente, un precedente que puede ser, bueno, peligroso, yo creo. Bueno, pues vamos a hablar con, hemos hablado nosotros con la madre de este niño. El nombre es Andrea, es un nombre supuesto, ficticio, ya que así, de esta forma, se preserva tanto la identidad del niño, de los otros niños, que también están afectados porque tienen varios hijos más, y la de ella misma. Y María Granizo, nuestra compañera, estuvo hablando con ella y escuchen lo que ha dicho. Pues la sentencia me parece justa, estamos contentos. Porque nos han podido dar la razón. El dinero no nos va a llenar el vacío que nos han dejado al quitarnos a nuestro hijo, a mi hijo. Y que nunca mi interés ha sido el dinero, sino que reconozcan que la Administración de Menores han equivocado con nosotros. Y que esperamos que todo esto sirva de ayuda para todas las familias que están en la misma situación que nosotros. Sé que no nos lo van a devolver, porque no lo van a hacer, y nosotros tampoco queremos. Porque sacar ahora mismo ese niño de esa familia, el perjudicado va a ser el niño. Al niño le han dicho que nosotros éramos sus padres biológicos y que tenía a sus hermanos. Yo y mi marido tenemos la fe de que algún día pueda que nos encuentre. Bueno, viene en resumidas cuentas a decir que le parece justa la sentencia, que sirva, por ejemplo, para otros casos y en el futuro espera que ella no iba a hacer nada por recuperar al niño. También he querido escuchar eso. Sí. Ella dice que para no perjudicar al niño no van a hacer nada más para recuperarlo, porque sabe que está con él. Claro. Y yo lo que no sé es si acepta la sentencia por el millón de euros, que no viene mal en ninguna economía, o por otra razón. Y discrepo de ella en el sentido de que el niño sea el perjudicado. El niño se supone que está perfectamente bien porque está con unos padres que lo han acogido, con unos padres que le quieran, y está en una familia que es ya su familia natural. No hay por qué meterlo... En la que lleva ya nueve, casi diez años. Es que antes hablábamos, los padres, un padre biológico puede tener un hijo, una madre puede tener un hijo, a veces sin querer, te quedas embarazada y tienes un hijo, pero unos padres adoptivos han tenido que sudarlo, lucharlo y llorarlo. Es decir, que son también los grandes perjudicados de estas historias, y a veces nos olvidamos de ellos. No podemos olvidar que a este hijo se le ha roto su familia vincular, su familia biológica, y ese hijo lo va a tener que elaborar, y va a tener que elaborar otras cosas muy importantes. Cuando este hijo quiera buscar a su familia biológica, se va a encontrar con que tiene que elaborar un abandono, y además que en esos papeles, que como dice la madre que le va a enseñar, él va a ver que le han estado buscando, que le han estado queriendo recuperar, y eso no es fácil para él, porque él va a ver, mis padres biológicos me han querido, por otro lado, no me han podido tener, y él cuando quiera reconstruirse su identidad biológica y su identidad adoptiva, va a ser muy difícil. Eso es así, usted que es adoptado. Yo soy adoptado, y sé lo que está diciendo Mons, efectivamente, porque, a ver, muy importante el acogimiento, yo estoy a favor del acogimiento, estoy a favor de la labor de bienestar social, indudablemente, porque hay casos que lo justifican, estoy a favor de la adopción, yo soy adoptado y he estado muy bien, estoy muy contento, pero lo que no estoy a favor, hay casos específicos, a mi despacho me llegan continuamente, como esta mujer que está hablando, que realmente lo pasan muy mal, y son los padres biológicos. Es decir, ese vínculo solo hay que romperlo en casos muy justificados y muy extremos, que los hay y muchos. Pero en este caso, el sufrimiento de esta mujer, no entro en el millón de euros, que también me parece muy peligroso, y no estoy de acuerdo en el millón de euros, porque un niño no vale ni un millón, ni mil millones de euros. Es decir, me extraña que la mujer incluso los coja, aunque evidentemente ninguna economía va mal. Pero sí que hay casos auténticamente sangrantes, no solo de padres, de tíos, de abuelas, la familia extensa, llorando sinceramente, con sinceridad, y no buscan el dinero. Entonces, eso hay que ir con muchísimo cuidado. Es posible que en este caso concreto, como en otros que yo conozco, se haya excedido ese velo por el menor. Vale, otro apunte que quería, me quedo un minutito, que quería valorar es cómo les va a afectar también a los hermanos de este chico que vive en la familia en la que está feliz. Lleva 10 años viviendo con ellos, con los padres adoptivos. Pero hay otros hermanos que están con los padres biológicos, que se hablan con ellos, no se hablan, ahora mismo parece, según las informaciones que tenemos, es que ya el mayor de 15 años ni habla de él. Es como si no existiera. Es un niño que ha desaparecido de la familia absolutamente. Con lo cual, yo no sé si el drama que usted plantea existe tanto en la realidad. En el hijo de Estado seguro, porque él forma parte de su identidad. O sea, él tiene unos padres biológicos y ha tenido una vida que él tiene que incorporar a su historia. Y él tiene que recomponer y la recompondrá. Eso seguro. Cuando llegue a los 18 años, buscará el expediente de acogimiento de adopción y descubrirá la lucha. Pero él, según nos dijo Andrea, él sabe que tiene otros padres biológicos. Sí, lo sabe. Pero una cosa es que sepa y otra cosa es que después entienda todo lo que está pasando. Y eso ahora no lo entenderá. Tendrá que entenderlo con el tiempo. ¿Y los hermanos que se quedan sin él? Pues a esos hermanos, como dice la madre, que cuando le dijeron en la autoadopción quitó todas las fotos y no le dicen nada, yo creo que lo que tiene que hacer es hablar a sus hijos de que tiene otro hermano. Porque forma parte también de la historia de sus otros hijos. La familia es la que es. Hay que ser muy escrupulosos con estos temas tan sensibles y en los cuales todos son víctimas. Yo entiendo los derechos y los sentimientos de estos padres, pero para ejercer el derecho de padres tenía que haberse lo pensado antes y ejercerlo como tal en aquel momento, en aquella coyuntura. Yo creo que está este niño mucho mejor en los padres adoptivos y se ha salido beneficiado que si sigue con los padres que tenía. Yo no estoy totalmente de acuerdo con la decisión. Enrique, una última cuestión y despedimos ya. Hay que ver cada caso concreto. Hay que respetar mucho a los padres adoptivos. El niño posiblemente esté mejor, pero tiene unos padres biológicos que están sufriendo y que posiblemente, aunque en determinada circunstancia estaban mal, posiblemente han cambiado. Y eso hay que mirarlo en cada caso porque hay dramas. Hay que hablar de dinero. Es difícil. Lo hemos subrayado también. Es tremendo que haya un millón de euros. Bueno, pues vamos ya con la guinda de don Fernando. Pues miren ustedes, hay madres que son tan...